Todo habría ocurrido pasado las 9 horas de la mañana de hoy miércoles, cuando el encargado de la limpieza y cuidado de los terrenos de la ex ESPEA, que son propiedad del gobierno provincial de Napos, se acercó a esta carpa improvisada, donde se encontraban dos mujeres de nacionalidad venezolana, que aparentemente se ubicaron en horas de la noche en el lugar. Según su versión, la reacción fue violenta. Y me acerco a preguntarle, me ataca un perrito de los dos que ellos tienen, están dos chicas, dos hombres o mujeres, no sé, no les identifique qué eran. Y la una coge al perrito que me ataca y la otra saca un machete y me cae de una machete. Me pregunta que qué vengo a hacer, le digo, le pregunto cómo asistan aquí, alguna cosa, tranquila, no se enfade, que no soy ninguna persona mala, yo soy la persona que doy cuidado aquí, doy mantenimiento, puedo ayudarles en algo. De esa manera me presenté a ellos y saca el machete, un machete más o menos aproximadamente unos 40, 50 centímetros de largo, y me cae a machete de una, me da dos planazos por la espalda, uno por la cabeza, me avancé a tirar para atrás, y luego me tira el otro machetazo a la cara, meto la mano y me corta la mano. De inmediato el hombre fue trasladado al hospital José María Velasco Ibarra para ser atendido por emergencia, mientras que al lugar llegó la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes. Las unidades de grupo de presión motorizada, hemos llegado acá al evento, hemos verificado una persona con una herida a la altura de la mano, hemos llamado a la Fiscalía para ver qué tipo de acción se toma con las señoritas que son extranjeras. Tienen algunos documentos que nos han entregado, ya se coordinó con Migración para que se vea el trámite que se está realizando. Tras dialogar con los agentes de la Policía Nacional, las ciudadanas venezolanas salieron a la vía principal, donde por varios minutos pusieron resistencia a ser trasladadas a la Fiscalía de Napo. No, amigo, yo no voy a caer en este show mediático, de verdad que no. Amigas, ¿tienen ustedes de pronto documentación para estar acá en el país y de lo que les han solicitado a la policía? ¿Qué significa esto? Yo soy una mujer profesional, yo soy una mujer que sé de leyes. Amigo, y a mí no me van a venir, o sea, aquí tratan al migrante, la persona que ha migrado, la tratan igual que el ecuatoriano. ¿Por qué? Porque yo leí las leyes, yo no he faltado respeto. Los representantes del gobierno provincial manifestaron que interpondrán las acciones legales pertinentes para que las autoridades de justicia establezcan las sanciones correspondientes a este caso. Con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Al ITV, tu televisión amazónica.